Este Héctor Gai, reconocido periodista de la vecina ciudad de Bahía Blanca, nos va a contar toda su trayectoria en la labor periodista. Sí, bastante amplia porque la verdad que empecé muy joven, ya a los 17 años estaba haciendo radio, porque me apasionaba, me gustaba y tuve una oportunidad, aquí muy cerca, yo soy oriundo de Pihuey, cuando estaba terminando el secundario ya empecé a trabajar en la radio y estuve en el EU34 durante 6 años, hasta el año 80, en el que me fui a Bahía Blanca. Ahí empecé una trayectoria, como decís, muy extensa. Durante todo ese lapso estuve en el EU2 Radio Bahía Blanca, en Canal 9 de Bahía Blanca. La verdad que el periodismo para mí ha sido todo. Tal vez sorpresivamente, no, esas cosas del destino, a principios de este año Francisco de Narváez me ofrece ser el primer candidato a diputado. Yo tenía un conocimiento muy relativo de él, digamos, el conocimiento que como periodista tenía y de haberlo entrevistado en varias oportunidades. Y en algún momento yo había proclamado a través de la radio, incluso en alguna entrevista con él, que en momentos difíciles para el país, desde los institucionales y demás, que era bueno que otros sectores de la comunidad se insertaran. Porque la gente siempre se queja, todos nos quejamos, que siempre están los mismos, que esto, que el otro. Sería bueno que otros sectores de la comunidad, de gente que es exitosa en lo suyo, que es valorada en lo suyo, en distintos ámbitos, se incorpore a la política. Y a la vez me dice, bueno, nosotros te venimos a proponer que te incorpores vos. ¿Y qué fue lo que te identificó con ese partido? Bueno, lo hablamos mucho, tuvimos varias reuniones. Me identificaron cuatro o cinco alineamientos generales con los cuales yo estaba de acuerdo. Trabajo por una mayor institucionalidad, por respetar más las instituciones democráticas, el federalismo, la independencia de los poderes. La verdad que estoy un poco harto, diríamos, molesto, de que en estos tiempos que corren al que piense distinto se lo consigue un enemigo. Entiendo que no es parte de la democracia. Digo que los aspectos esenciales de la democracia, hay muchas cosas por mejorar. Estamos en el mes de 30 años de recuperar la democracia. Y me parece que en algunas cosas tenemos una democracia más formal que real. Ese fue el espacio en el que Francisco Generales me dijo que iba a hacer su campaña, que iba a seguir, que, bueno, los temas puntuales podíamos tener diferencia y le íbamos a discutir en su momento, que no había un condicionamiento a que yo me tuviera que alinear en determinadas cosas, que todo era discutible. Me gustó el ámbito de trabajo. Tenía una referente seccional, que es la senadora Nidia Moirano, que es de Bahía Blanca, y con la cual también llegó siendo empresaria y más a la política. Lo más difícil fue tomar la decisión, porque, bueno, después de 30 años de trabajo, yo tenía un buen pasar, digamos, laboral y económico a través de los medios. Una vez tomada la decisión, dije, avanti, seguimos con la campaña. No fue bien en las PASO. Tuvimos el segundo lugar en toda la sexta sección, lo que hoy implicaría colocar tres diputados. Sacamos casi 100.000 votos. Ganamos Bahía Blanca, ganamos Rosales, Torquins, Villarino, Saliqueló. Contento y muy confiado para octubre. ¿Qué análisis haces de tu Bahía Blanca actual, en un aspecto político? Está muy complejo Bahía Blanca desde lo político, porque en realidad venimos casi de una década. En esta década, por primera vez, un intendente fue destituido. El doctor Rodolfo López, que había asumido en 1993. Un par de años después fue destituido, después de una serie de hechos que terminaron en la justicia. Después asumió el doctor Christian Breitstein, quien hoy es ministro de la producción de la provincia de Buenos Aires. Completó el mandato de López. Fue electo en 2011, cuando la gente lo votó. Al otro día que terminó la elección, dijo que se iba. Lo cual no cayó muy bien. Scioli lo llevó como ministro, pero bueno, la gente lo había votado para intendente. Ha quedado un interino, que hoy está ejerciendo el doctor Bevilacqua, del Frente para la Victoria, pero ahora con fuertes versiones que se pasaría al Masí. Con lo cual, digamos, queda una situación política muy compleja, que habrá que ver cómo queda después de las elecciones. La verdad que yo creo que el par de la política en general, después de las elecciones, va a ser complejo a nivel provincial, a nivel municipal, en estos años que quedan. Pero, particularmente en Bahía Blanca, es un momento político difícil. Gracias. 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 Gracias.